¿Qué es eso? No opino nada. Sácame sangre, soy tuya, pícame los ojos, hacerme una prostituta. ¿Quién es con todo, Gilberto? No, yo estoy muy alegre de mi vida, a pesar de que soy un costal de años. Pero a mí no me escupe el culo nadie. ¿Quién sabe? Hoy te lo... Mira. ¿Cómo está? Fíjate lo que te digo. Está bien mucho lo que regaló. Está muy bonito lo que regaló. Sí, pues se merece sin más. Mi respeto para ella. Tú... Oíste los ruedos, ¿no? Que le daba vergüenza. Y no cuesta cualquier cosa. Yo le dije, no estás tratando con aquella gente santinfanjera como las que tú tratas. Estás tratando aquí con una gente. Ya está caliente tú. Ahora... Te la voy a contestar. Yo... No estoy... Por ir... Con nadie... Esas viejas... Para mí... Son unos viejos de mierda. Perdonándome la palabra. Son tus amigos. Bueno... Entonces... Todas esas... Todas esas viejas en comidillas. ¿Cómo consideras tú de que yo vaya por ella? Ella ya sabe... Si ella... Yo estoy en mi casa. Desde las cinco de la mañana. A las seis. Yo abro la puerta y allí estoy. Ya que me baño. Ya que me cambio. Ya que... Termino de lavar. Que tomo mi chanate. Y veo las noticias. Y esas viejas... Se creen muy pagadas. No saben que la moneda está mediafasona. Si ella hubiera sido otra... Ahora es mi doña Lupita. Voy a ir con Gilberto. No que del día que... Que se fue cargada. No estoy refiriendo. Que se fue cargada. Ya sabes lo que te estoy dando a entender. Se fue cargada. Y ya no vino. Yo no le voy a decir. Oye ven. Vamos por Conalupe. No. Ni tampoco a la vieja pinche esa que tengo. Y que después tengo. Y que ahora no tengo. Y ahora tengo. Porque son viejas pendejas. Que platican que tenían millones de pesos. Ahora tienen millones de gonorrea. ¿Quieres más? Son tus amigos. Son tus amigos. ¿Cómo? Son tus amigos. Son tus amigos. Mira. Mira. Sí, ahorita la mona. Ah, ah. Ahorita... Tú sabes que en los videos. Tú sabes que en los videos. Sí. Muchos hombres faldilludos. Tienen pico. Y son muy metiches. Me dicen. Que si que hice el dinero de los coches. Me dicen que... Que... Ay, vives ahora aquí. Sí. Ya tengo más de dos años aquí. Le dije yo. Ni modo que vive en tu casa. Así les contesto. Porque la gente... Eso se merece. Tiene letra. Pero los que tienen letra. Me limpia el fundillo, John. Es que trae abajo brilloso. Calzones traigo. Mira. Aquí traigo el tapanco. Trae las luces brillosas. Sí. Así es. A ver por el vestido. Sí, mira. No, eh. Mira. Y abajo que es el mismo de calzón. Es calzón. ¿Va pegado un toro? Es calzón faja, no. Es calzón este. Y con alga. Todavía estoy buena. Pues sí. Traigan así. Todavía te rechinen un regalo. No. Quiero chingarme en el trailero para que me dé feria. Ah. Es que yo me lavaba el trasero con cerveza. Sí. ¿Y es bueno eso? Sí. ¿Y con vino? Sí. No, con vino no. Es limón. Sí. No. Lo que sí hago. Me pongo vapor allá. ¿Y para qué te pones vapor? Porque siento fresco, siento bonito. ¿Y para qué resbales? Y así no huele a mierda el culo. ¿Para qué resbales? No, que resbales lo uso. Yo lo uso. ¿Y cada cuánto lo uso? Yo lo uso en el pecho y lo uso aquí y lo uso en la nariz. ¿Y dónde te pones primero? En el culantro. Ahí te pones primero y te vas a poner la nariz. ¿Y qué le hace? O en la nariz. En la nariz primero. Tengo el culo limpio. Ahorita tengo el culo limpiecito. Ustedes ponen la nariz primero y ya en el pecho y ya allá. Ahorita el que le gusta mamar el chiqui huisti se va grande. Ustedes ponen primero en la nariz y ya en el pecho y ya allá. No, yo primero. Diga, ponen allá y en el pecho y ya en la nariz. Yo me pongo allá primero. Oh, yo sé cómo me limpia el trasero. Por eso no mancho la ropa. ¿Y el vaporú para qué? Para que resbales. No, es para que sientas fresco tú el trasero y no te apeste a mierda el culo. Porque la mierda es mancha. ¿Ya ves la mierda es mancha? Ay, no, no estoy comiendo. No digas que la mierda es mancha. Ah, no, la popó. Ay, la popó tú. Oye, la aceituna ¿para dónde se fue? Sin hueso, sin hueso porque tú eres la... Sí, la con hueso y este va sin hueso. Es que tú estás hablando con la ayuana, pensó que es la aceitura de la ayuana. Dije, no. Sí, sí. Lupita, la gente cuando es día de uno, la que se acuerde de ti que te visite, y la que no se acuerde que se vaya Chihuahua al baile. ¿Y no trajiste a nadie, Gilbert? Ni una aceituna ¿tajo? No trajiste a ninguna amiga. No, no. No te digo que no, es que ella, yo creo que ella no está enferma en la mente. No, no se acordó. No, sí se acordó porque es muy sonado. Es la patrona de México, la Virgen de Guadalupe. Y no se acordó, doña Lupita. Y no se acordó. Ni modo. Está como la mujer que fui al menudo, a mí me das un menudo, le dije, con papa y con callo. A mí no me des pura garra, le dije. Váyase de aquí, me dijeron, usted no, usted no, no le vendo. Uy, te corrió. Así me dijo. Ah, bueno, gracias, le dije. ¿El dónde fue eso? Ahí en la menudería, ahí en el mercadito. Me corrió. Ahí te gusta. Porque soy muy exigente yo. Oye, pues vamos al salado y también nos corrió donde ya. ¿Cómo te lo hicieron? ¿Ustedes lo cerraron? ¿La ponte cuando llegamos? ¿En serio? Ahí en el salado. Óyeme, ¿qué se le pone a hacer chiles rellenos a la gente pendeja con queso de rancho? Ay, ¿qué te dijo la señora? Te cerró la puerta. Está como la doña Lupita. Se hace chiles rellenos con queso de rancho, es duro. Ese queso que le traje sí se derrite, pero se derrite el queso. En la quesadilla. Ay, ¿te corrieron? Sí. Ya nos están cerrando varios changarros. El mejor es Velorio y me han corrido. ¿En serio? Ya, ya nos están cerrando varios changarros, nos están cerrando. Nos estamos quedando sin changarros ya. Los hombres ya ni uno me hace caso, tú ya no quieres conmigo. En Panamá ya nos cerraron sin changarros. Oye, hasta el cuna. En Los Algos también. Ya, ya no me quieren, ya no me quieren los hombres. Allá, al menudo también lo corrió, no lo corrió. Es que me dan gratis entonces. Le dijo, no te doy menudo porque ya es muy bocona y se se fue. Muy exigente. Así es. Es que vas a decir que los va a quemar, ¿no? No. No lo quema, los rostiza. Ay, Marlito va con ella cuando lo corren. Pues no más lo diga. Eso es el que da el... Vengo atrás con los que no te doy en ella. O sea... Cuando ya se le corta de frente. Oye, está como el viejo pendejo que me dijo... Angie Bertona, dame una foto. Afloja Feria, le dije, hijo de la chingada. Le dije, son chicos. Y doña Lupe estaba por un lado de mí asustada. ¿Y vas a estar bien asustada? No, no, no me hace nada si no le tengo miedo. No sabe que si me pone la mano lo refunda al bote. A mí sí me pone la mano lo refunda. ¿Pero si te...? Los agarró y le dijo... Ten para que se nos meta por la pepa tu madre. Punto los aventura en tres. ¿Sabes quién le pegó? ¿Quién? Pero un panazo era Erezma. ¿Quién? Erezma. Le inventó el pan cochino que le dijo este. ¿Quién eres? El que le robó... El que le robó los cinco mil dólares ahí dentro de la... Ya se murió. El ex. Ahí viene a otro lado él. Pero si el marido se iba a trabajar y este se iba a... ¿Para la calle? Si es de casco ligero. No, pues a poco le voy a estar guardando las honras, hombre. ¿Y tú le robaste vieja? ¡Jajaja! Ahí le mandó la bolsa para que le mande al dinero otra vez. ¡Ay muchacha! Si yo ha sido ratera. Yo cada rato cambiaba de burdear cuando trabajaba en la frontera. Y las gallinas. Y las gallinas. ¿Qué? ¿Qué es esto? Carne. Ah, carne asada. No. No digan nada. No digan nada igual que la menudería. ¿No quieres chile? Le pongo un chile con carne porque está bien chiloso. No digan nada. No digan nada. Nada. No digan nada. Gracias.